Estamos de vuelta, lo dice el pueblo. Continuamos con lo dice el pueblo. Gracias por estar con nosotros. Nos dicen por aquí, hola, saludos, buenas tardes. Y felicitarlo por su programa desde Las Palomas Licea en Sintonía. Gracias a nuestra gente de Licea y gracias a todos los que están conectados, viéndonos a través de Luna TV Canal 53 y escuchándonos a través de Comando 88.5. Señores, cada vez que vemos escándalos de corrupción, decimos, no, este debe ser el mayor. Y decimos, pero República Dominicana se mueve tanto dinero. Y es por el caso de la operación Coral 5G, donde sí como que la población hemos sentido que ha perdido el interés, tal vez, de los últimos casos que se han llevado con esas operaciones, casi todas, de corrupción. Hemos visto otras que tienen que ver con el narcotráfico, que hay que trabajarlo también, pero que muchas veces a la población le indignan más cuando son los hechos lo que se da en la corrupción dentro de las diferentes instituciones de la República Dominicana. Usted ver todo el dinero del que se habla, de los millonarios nuevos, generales, usted siente pena y vergüenza de vivir en un país que es tan bello como República Dominicana y que sí realmente tiene dinero porque se ve que a pesar de todo seguimos viviendo y de cierta manera, ¿por qué no? Aunque sigue la gente pobre, sigue gente pasando hambre, se sigue creciendo de una manera u otra, se está creciendo en nuestro país. Pero, señores, como dicen, lo mucho hasta Dios lo ve. Es una exageración lo que estamos viendo que ha presentado el Ministerio Público con este entramado de corrupción, de gente cercana al expresidente de la República, Danilo Medina. Y usted se pregunta, ¿cómo es posible que Danilo Medina, siendo su gente de su seguridad, siendo gente de su entorno, que la pudo ver crecer poco a poco, él no se diera cuenta de todo el movimiento de tantos millones de estos generales? Hay cosas que no entendemos, pero pareciera que Danilo nos enlodó, que aún con toda esta gente, él en el medio de corruptos, como dice y como presenta el Ministerio Público, que por supuesto cabe todavía la duda porque no han sido declarados culpables, pero no creemos que el Ministerio Público se preste a tener tantas pruebas como ellos están diciendo y que esto sea falso, que esas pruebas sean falsas. Señores, es muchos millones, es mucha corrupción, y yo diría mucha burla, cuando a un oficial cualquiera le damos solamente un porciento de unos nombramientos, de unas nominillas, yo no la puedo llamar nominilla realmente, no se la puede llamar nominilla, para ellos cogerse todo ese dinero. Y repito, el presidente de la República, en ese momento, no darse cuenta para nada de lo que estaba pasando a su alrededor. Corrupción por mucho. La Procuraduría, que es la especializada de persecución de corrupción, PECAP, interrogó a 70 personas, cuyo testimonio la presentó como prueba de esta operación 5G. Parece que hay otros cantantes ahí, como Girón, y están declarando, y están dando informaciones. Y por supuesto, que estas declaraciones de Girón, en un momento dado, pues fue involucrando a otros más, que no fueron presentados en la operación Coral en un principio, aunque sí tal vez fueron mencionados por él, ahora es que ya entonces se le está conociendo lo que son las medidas de coerción. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PECAP, presenta en el expediente de sustitución de medidas de coerción contra los imputados en la operación Coral 5G, los testimonios derivados de los interrogatorios de 70 personas, con los que dicen se aprobarán las acusaciones contra el entramado de militares arrestados en la operación Coral 5G, que es una parte de la operación Coral por la que están guardando prisión, el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el coronel Rafael Núñez de Asa y la pastora Rosy Guzmán. Según el Ministerio Público, este entramado criminal, aprovechando sus funciones, su cercanía y apoyo, instricto del principal ejecutivo del país, como le digo, Danilo Medina, cometió una serie de acciones que se suben en tipos penales graves. Los arrestados son los generales Juan Carlos Torres Robiut, Julio Camilo de los Santos Viola, y también Reyes Batista, así como el capitán Franklin Antonio Mata Flores, los coroneles Carlos Augusto de la Antigua Cruz, también Guzmán Alcántara, Ventura Pichardo, y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez, también contra el teniente coronel Kelman Santana Martínez, y el mayor José Manuel Rosario Pirón. Igualmente, la primer teniente, Jeana Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ovalles, y Esmeralda Ortega Polanco. El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el jueves 25 a las 11 de la mañana lo que es la medida de coerción de estos imputados, señores. Mucho dinero, como dice el pueblo, dinero por pipa, se movía en este entramado, y usted puede pensar que uno va a imaginar que entre generales puede haber tanta corrupción. Pero más, lo que más nos asombra, es que usted, señor Danilo Medina, no se diera cuenta de toda la corrupción que había a su alrededor. No solamente de sus hermanos, sino también de estos generales cercanos, seguridad de usted, que usted no se pudiera dar cuenta de lo que estaba pasando. También se habla, señores, ahora que la esposa del general Juan Carlos Torres Robiud, que es Grevy María Cuello Coste, había implementado en el Consejo Nacional de la Niñez Conani el mismo esquema de corrupción que tenía su marido o su esposo. Esto lo dice la Procuraduría de Especialidad de Persecución, está contenida en el expediente acusatorio contra Torres y otros 12 implicados en la operación Coral 5G. Se narra que la exfuncionaria del gobierno de Danilo Medina, desde que fue designada en Conani, solicitó al Ministerio Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, la designación de un personal militar. El listado de este personal estaba encabezado por quien guarda prisión preventiva por el caso Coral, que intentó nombrarlo como director ejecutivo. Esas son de las cosas que no entendemos en nuestro país. Para nada le tocó, se dio cuenta, el expresidente Danilo Medina, de lo que estaba pasando a su alrededor. Qué lamentable y triste ver, señores, esta situación de corrupción. Esperamos que realmente sean castigados, si son culpables, los corruptos, que así dice el Ministerio Público. Y que esto se iba como ejemplo a los mismos generales, a los mismos funcionarios que están en el gobierno actual. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bueno, no se escucha. Nos pueden llamar al 809-226-3353, al 809-494-5315. Pueden tratar este tema, los diferentes temas que estamos tratando, como también hacer cualquier tipo de denuncia. Hasta las 6, por Comando 88, y Luna TV Canal 53, lo dice el pueblo. Vamos a ver qué pasa, qué pasa el jueves próximo, donde se le va a conocer la media de coerción a estos imputados. De la operación Coral 5G, así le pusieron de nombre en esta ocasión. Cambiando de tema, señores, como hablaba al principio, la intolerancia a la violencia, que siga azotando a la República Dominicana, yo diría que al mundo. En Moca, un hombre, pues mató a otro supuestamente por una deuda de mil pesos. Se dice que el victimario fue a la casa del que hoy es la víctima, el cual le adeudaba unos mil pesos, y lamentablemente, pues este acabó con su vida. La víctima, Delvy García, quien falleció a causa de una herida de bala en el cuello, el que se presume que fue el asesino, solo ha sido identificado como Gabriel, el prestamista, quien se entregó a las autoridades policiales luego de cometer el hecho. Esto fue en Moca, en la calle José Contreras, de allá de esta ciudad. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Bueno. No quieren hablar, señores, parece, las personas que está llamando. Nos vamos a comerciales. Regresamos con más en breve de Lo Dice el Pueblo por Luna TV, Canal 53 y Comando 88. Ya volvemos. Regresamos, Lo Dice.